La ola de frío que azota al este de Europa ha dejado 22 muertos. En Serbia, tres personas han fallecido y dos siguen desaparecidas por las bajas temperaturas y las fuertes nevadas acaecidas en el centro y sur del país. Han llegado a registrarse hasta menos 20 grados en esas zonas. Se ha decretado el estado de alarma en 14 provincias y varias carreteras han quedado cortadas. Esta ola de frío que procede de Siberia ha alcanzado también Rumanía y Bulgaria. En este último país han muerto cinco personas y las temperaturas han llegado hasta los menos 24 grados. 170 escuelas han tenido que cerrar por la ingente cantidad de nieve. En Rumanía han muerto seis personas desde el domingo debido a las bajas temperaturas que castigan el país desde el jueves. La mayor parte del territorio está en alerta naranja ya que esperan que los termómetros lleguen a los menos 27 grados. Polonia ha registrado diez muertos y temperaturas de hasta menos 27 grados. En total son 46 las víctimas mortales del frío durante este invierno en el país.